¿Se encuentra? ¿Cómo le va Omar? Buen día para usted, para todos ahí en el piso y para toda la audiencia. Nosotros estamos en la esquina de La Madrid, en su intersección con Buenos Aires. Aquí en realidad estaba cortado. Hace rato pasó un taxi y bueno, tiró esta cinta que estaba, fíjate que ha quedado aquí a media cuadra, esta cinta que cortaba, porque estamos a pocos metros de la Comisaría Segunda. En la Comisaría Segunda, recordemos, hicimos la crónica en varias oportunidades. Había pérdida de líquidos cloacales. Bueno, se ha comenzado el trabajo, estuvieron trabajando inclusive en la jornada de ayer. Está cortada la calle Buenos Aires, aquí se va a complicar bastante el tránsito, porque es mucha la gente que viene por Buenos Aires. Se va a complicar el tránsito también de colectivos. Recordemos que muchos bajan por la Valle, suben por Buenos Aires hasta Crisóstomo. Bueno, ahora el recorrido será la Valle-Buenos Aires. Deberán regresar por la Madrid. Van a recargar un tanto a Ayacucho, que de por sí ya está bastante complicada después de las 7 de la mañana. Y después tendrán que retornar por General Paz, que de por sí también está complicada en cuanto al tránsito, para retomar Buenos Aires. Va a estar complejo, complejo, pero esto por lo menos nos vamos a acercar un poquito. Durante todo el día no se va a habilitar el tránsito. Y no sé si en la jornada de mañana también van a continuar los trabajos. Me parece que sí. Lo que sí advertimos, porque acá en la esquina, bueno, ustedes han visto, ha pasado la camioneta de la policía, pero antes un taxi se había llevado puesto la señalización. Así que bueno, muchos vienen, de pronto tienen que frenar de golpe, regresar. Así está la situación aquí. El trabajo es bastante complejo. Se ve que hubo que excavar bastante. Es probable que el agua termine con, o por lo menos suspenda los trabajos en la jornada de hoy. Vemos que hay muchísimo barro sobre la calle, pero también vemos que hay mucha agua a la salida de la comisaría segunda. Y vemos también que hay un pozo bastante importante en medio de la calle. Así que bueno, vemos que inclusive siguen los fluidos cloacales por allí en la zona. Así que me parece que este es un trabajo grande que va a demorar bastante tiempo, Mar. Bien, muchas gracias, querido Fabián. Los amantes de la música.